Hola a todos y bienvenidos a este vídeo donde mostraremos cómo utilizar y configurar alarmas en Navalert. Navalert es un sistema de alarma NMA2000. Al conectarse a la red NMA2000 del barco, permite crear alarmas personalizadas sobre los datos que circulan por la red y también permite crear alarmas personalizadas de fondeo o de colisión. Para mostrar y explicar el producto en condiciones reales, vamos a mostrar un vídeo de un compañero que conectó el Navalert a bordo de su barco. Como todos los productos de Digital Yacht que funcionan con una interfaz web, Navalert creará su propia red Wi-Fi a la cual tendremos que conectarnos. Para ello, vamos a buscar las redes Wi-Fi disponibles y voy a seleccionar la que empieza por Navalert- y los cuatro caracteres aleatorios exclusivos de su producto. La contraseña es simplemente PASS- y los cuatro caracteres específicos del producto. Así que en este caso sería AD20. Repito, PASS-AD20. Una vez que estamos conectados, abrimos un navegador para acceder a la interfaz web. Introducimos la dirección IP, que es 192.168.1.1. Enter y llegaremos a la página inicial de la interfaz web de Navalert. La interfaz web de Navalert es muy sencilla, clara y tiene seis categorías. Empezaremos por ver la categoría de configuración de alertas. Vamos a Config Alerts y podemos ver que hemos preconfigurado cuatro alertas en el barco. Una alerta para el viento, dos alertas para el voltaje de la batería, si es demasiado bajo, es decir, menor de 48 voltios, o si es demasiado alto, más de 52 voltios. Y también hemos configurado una última alerta si el consumo de energía de la hélice de prueba es demasiado alto. También podemos ver que los valores se actualizan automáticamente en la interfaz. No hace falta actualizar ni refrescar la página. Todo es automático. A continuación vamos a ver cómo crear una alerta. Simplemente hacemos clic en Añadir alerta, Add alert, y se abrirá un cuadro. Veremos toda una serie de alertas predefinidas en cuatro categorías, navegación, entorno exterior del barco, la propulsión del barco y electricidad. Si entre todas estas alertas no encuentras la alarma que buscas, puedes crear una alerta personalizada utilizando el botón Add Custom Alarm. Veremos una lista de todos los pgenes disponibles, ya que NavAlert monitoriza todos los datos de la red NMA2000. Podremos crear una alerta a partir de cualquier dato, por ejemplo, la posición o el rumbo. Todo lo que necesitamos es que un dispositivo conectado a la red NMA2000 transmita estos datos. Es una de las razones por las que NavAlert es un producto único, ya que permite crear una alarma o alerta con cualquier dato de la red. Para este ejemplo, vamos a crear una alarma de profundidad. Es el PGN 128267. Hacemos clic. En un PGN no hay un solo dato que se transmite, sino varios, así que tendremos que seleccionar el que nos interesa. En este caso, la profundidad, Water Depth Transducer. Si clicamos, podremos configurar la intensidad de la alarma, la duración de la alarma y también podremos enviar una alerta a través de la red NMA2000. ¿Qué utilidad tiene esta funcionalidad? Por ejemplo, si tenemos un MFD de Garmin o cualquier MFD compatibles con PGN de alerta en NMA2000, tan pronto como se active una alerta en el NavAlert, recibirás un mensaje en el MFD o Charplotter diciendo Atención, alerta PGN, podremos aceptar la alerta, silenciarla desde la pantalla, etc. Si hemos configurado esta función en los ajustes, también podremos enviar una alerta a SMS desde un router Digital Yad como 4G Stream o 5G Stream. Una vez configurado todo esto, pulsamos en Finish y listo. La alerta aún no está configurada del todo porque aún no hemos configurado el límite o el valor en el que queremos que suena la alerta. Podemos ver aquí que está en 0. Por ejemplo, vamos a configurar el valor de profundidad a menos de 4 metros, por lo que recibiremos una alerta cuando la profundidad sea inferior a 4 metros. También hay que pulsar en el botón Save, Guardar, como se muestra en el mensaje de aquí. Al guardar, la nueva alerta ya será efectiva. Si la profundidad disminuye y es menor de 4 metros, sonará una alarma. En esta simulación no se oye, pero a bordo del barco sonará una alarma. Para silenciarla, podemos hacer clic en el botón Silenciar de la esquina superior derecha. A continuación, vamos a la página Alert Status. Volvemos al menú Inicio... Y vamos a Alert Status, donde podemos ver todas las alertas que hemos configurado previamente. Podemos ver, por ejemplo, a qué hora o cuándo ha sonado la alerta y su estado. Aquí la hemos silenciado. Podemos confirmarla. Una vez confirmada la alerta, si la profundidad vuelve a superar los 4 metros, la alerta volverá a la normalidad. Es absolutamente necesario reconocer o confirmar la alerta haciendo clic en este botón ACK de Acknowledge en inglés. Una vez que la hayamos reconocido y la profundidad vuelve a estar por encima de 4 metros, la alerta volverá a la normalidad. También podemos ver que el contador se ha incrementado en 1. Esto es para informarnos de cuántas alertas ha habido desde que se encendió el Navalerta. La siguiente categoría que vamos a ver es la categoría de Alarma de Fondeo o Alarma Antigarreo. Veremos una interfaz gráfica con la profundidad, la velocidad del viento y la velocidad del barco en nudos. Pulsamos en el botón de Configuración para acceder a los parámetros de la alarma. Chain Rope Factor es un valor, un coeficiente. Cuanto más lo aumentes, mayor será la distancia a la que se dispara el alarma. El algoritmo multiplicará este valor por el de la profundidad. En este caso la profundidad era de 4 metros, 3 por 4 son 12 metros. Así que en cuanto el barco se aleje 12 metros del punto inicial, sonará la alarma. Después tenemos GPS Anchor Offset que permite crear el margen que existe entre el ancla y el GPS en caso de tener un barco más grande. Después tenemos Alarm Tone que permite establecer la intensidad de la alarma. Y también podemos establecer la duración de la alarma, crear una alerta PGN o enviar un SMS. Una vez hecho esto, pulsamos en el botón verde OK. Tenemos que pulsar la pequeña ancla de la parte superior derecha para indicar a Navalert que hemos echado el ancla. Si el barco se aleja, al cabo de un momento, cuando el barco esté a más de 12 metros del ancla, sonará la alarma y el círculo se volverá rojo. Podemos volver a Alarm Status para ver que hay una alarma activa. Tenemos que reconocerla y volver a la configuración para desactivarla. A continuación está la categoría Ice Alarm, donde podemos configurar las alertas Ice y las alertas Anticolisión CPA y TCPA. Esta categoría es muy sencilla. Podemos activarla mediante este botón en la esquina superior derecha, ya que no está activada de serie. Si hay barcos a menos de una milla náutica de nosotros, sonará una alarma. También podemos ver todos los blancos Ice que hemos recibido, los blancos Ice peligrosos y los blancos Ice críticos y que van a activar la alarma. Y eso es todo para esta presentación de Navalert. Muchas gracias por su atención. Si desea más información, puede ir en nuestra página web a digitalyad.es o enviarnos un correo electrónico a comercial.digitalyad.es Muchas gracias.